el diputado don jorge ramos hernández con qué objeto señor diputado si presidente muchas gracias con el objeto de hacer un atento exhorto a la secretaría de gobernación en particular al señor secretario y llamar la atención en la parte que tiene que ver con la problemática aguda severa que se está registrando en el estado de baja california en cuanto a la actividad del crimen organizado y el trasiego de droga que se está agudizando con una gran velocidad en esto en estas fechas y que tuvimos la visita por allá en baja california del secretario de la defensa de la marina del procurador del secretario y se ofrecieron resultados importantes que hasta la fecha no los hemos visto y no lo digo desde el punto de vista de criticar partidistamente hay una lógica local de parte del gobierno estatal y municipal y sobre todo la sociedad que está muy agraviada y que se siente muy lastimada con la problemática del crimen organizado que se agudiza en aquel lado de la frontera de méxico por eso solicito atentamente quede registrado esto en la sesión del día de hoy y también haremos llegar con oportunidad el exhorto por escrito para pedirle al secretario de gobernación que lo seguimos esperando en baja california queda registrada su intervención diputado disculpen en baja california que lo hizo en el marino de lucha del en baja california que lo